No, ya no me sale, me cago en todo Esperen, voy a poner bien la pantalla Vamos a continuar con Alan Wake Si, yo le digo Alan Wake Ya no me acuerdo en que estábamos No os jode, ya no me acuerdo en que estábamos Que bien, porque yo no la vi Ah, mi estómago Ah si, nos quedamos en que un señor malo o malote Se llevó a mi esposa, no nos quiero devolver a mi esposa Maldito Seguro es español Ellos nunca devuelven nada Ya no, pero este Cago en todo, corre, corre, corre Alan, 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 me cago en todo A ver, a ver, a ver No, claro, exactamente, no, claro, por supuesto Por supuesto Toma A ver, ¿quién más? Ahorita hay un matón, venga Ya, está corriendo como Naruto Ostras Pues me habrá jodido Ok, ya sin joder, exactamente como es que Ok, venga Me pongo una pila, ¿qué más quieres? Ya está Oh Muy bien, ya no tengo balas Muy bien, yo sé, muy bien Recarga, ¿sí? Ven ¿Quiere yo que hago sin balas? Bueno Nada más me dejaron en paz, ¿no? Hombre, hoy no estoy más Supongo que estoy más matón Cosas Estamos en un campo de desayado En Epic Dieron el El típico juego de la semana Que esta vez fueron seis, de hecho Muy buenos juegos, de hecho La saga Arkham Me cago en todo esto Estamos viendo solo, ¿verdad? Sí, estamos viendo solo Muy bonito Oh, llegué Llegué sin darme cuenta Ostras Me asustó un poco Me cago en todo No, verdad, exacto No Alan, venga Asforza El FOA Tú puedes Eso es Agarrar manuscrito Voy a pegarme Witt y Casey ¿Eso? Oh Oh No me parecía Alegio de mis libros Alex que hiciera vivir Es una gran determinación Sin dejarse rota Es sus metas Incluso Ahora está enfadado Conmigo Con Alice Con Barry No hacía más que dar vuelta Sin tener un plan Pues lo siento Pues lo siento Por lo siento, muchacho Así es la vida Ah, sí, Epic Yo 6 juegos De hecho Por el 85 aniversario Creo que fue de Batman Todo O sea, la trilogía Del Batman Arkham Que creo que falta uno Por ahí creo que lo leí Y los 3 de Lego Adivinen cuál fue el que jugué Primera Se plan Y bien estuvo ahí Lo descargué a full Ahí Sí, fue 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 el ego A ver Todos tenemos Una habilidad Y todos sabemos Que la infancia Es infancia ¿No? Infancia vende Eso las empresas Lo saben Y nosotros también Así que A ver Yo jugué una vez Al Batman De niño Bueno, no tan niño 8 años tal vez Bueno, 8 años Pongamos 10 Así a los Matrix Venga Bien, bien, bien Bien, bien Eh, eh Tengo que Resisten bastante Eh, para lo que son Venga, dale Más No acabo Ni siquiera Con este de acá Bien, bien, bien Están como este A ti ya te tengo Chafadísimo Hijo de su madre Hijo de tu madre Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ya está Y claro Es que Es uno de esos juegos En los que Pasarse de 100% Es difícil Por no decir Que medianamente Imposible Considerando que En esos tiempos Era como Mira Una Playstation 2 Hay que Chipearla No sé si lo tenía Alguna vez Pero bueno No, pero aún Después del tema Este de la Firacería Eh, lo que sí No tuve Nunca tuve Mucho tiempo Más que nada Porque es como De estos típicos Que rentas Una hora Así Y claro Tiempo A ver A ver Dile a un niño Que tenga Más de 10 soles En su bolsillo Y claro No podía jugarlo Mucho Y la verdad No sé Es un juego Que estuvo bien Lo jugué con mi amigo Que por cierto Lo estuvo jugando Ahora Estoy a un Casi 50% Ya Ostras Y ahí Y Au Justo en la espalda Ok Creo que esta cosa No le afecta a mi luz Algo me dice Que esta cosa No le afecta a mi luz No sé por qué Llámame loco Hijos de su madre Que hay aquí Que hay aquí Que hay aquí Oh Llaves de un coche ¿Cuál coche? Si no No les puedo hacer daño Si no haría Eso Como si estuviera quemando algo Hombre Vamos a entrar a las Mejor no Mejor no Mejor no Cierto Mejor no Las minas No hay que entrar a las minas Y Por Por eso Estoy jugando bastante La campaña Si dura Lo que dura Ya cuando eres una persona Grande Maldita sea Necesito ¿Dónde está el coche En todo caso? Porque Para eso Si desgraciados Voy a necesitar un coche Según ya Hay un botón Para enfocar ¿Eso es allá? Hijo de Ahora si me asustó Árbol Lo ven La naturaleza Nos protege Niños ¿Pero dónde está el coche? ¿A qué? Debo haber un coche Si o si O sea Acá hay una llave Por favor Pero por aquí Ya está Este Ahí está Esto también Me cago en todo Y ¿Dónde puede estar? Maldita sea Yo está Dentro de mí O sea Por favor El problema El problema es que Recién así Les puedo dar Lo ven Recién así Y no es como que Tengan muchas ganas De darle así Au Alan 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 Corre por tu puta vida Alan Alan Ya Ya claro Venga No le des En serio Tengo que derrotar así Porque me parece Muy porco Un poco Extraño Considerando que Tengo las llaves Yo más Considerando que Después de esto Ya no tengo Ningún lugar A donde ir Ven en cierta Pilas Si Yo no me ando Como Madre Ya Uno menos Supongo El otro se cayó Muy bien Por él Tú solo dime Que sigue Intentando subir Ah Es por ahí O me equivoco Ya Hasta ahí nomás Solo esto Te voy a dar Hijo de fruta Hijo de fruta Hijo de fruta Bien Ah Es un Atraviesa Atraviesa la aldea La aldea Silent Hill Hombre Supongo que Tienen Una mediana Inspiración En Silent Hill ¿No? Considerando Como es todo esto La ciudad Esta Con secretos A ver A ver A ver A ver A ver Una vista En tercera Persona Claro Unos mejores Controles De aquella época La verdad Nunca he jugado A Silent Hill Aunque si He escuchado Bastantes Que dicen Es un Gran Juego de terror Como Resident Evil En sus inicios Y a ver Yo no Yo no es que tenga Miedo A los juegos de terror Para nada Por favor Yo soy un macho Pecho peludo Lomo plateado Cargador de dos sacos De papa Pero No voy a negar Que terror No es uno De mis generos Favoritos Me gusta algo Como esto La verdad Donde me puedo Proteger O sea Tienen sus Jumpscare Me extrañas Ahí pero Ey Me puedo Proteger Es la cuestión Quiero decir Jumpscare Por jumpscare No Eso O sea Eso es Terror Para un segundo Es la cuestión Ver un monigote En plan Haciéndote en la cara Es para un segundo De hecho Donde Coña Tengo que ir Porque por aquí No hay nada Ala Amigo Me gusta ese botón De señalarse Donde tengo que ir Bueno Por cierto No tengo balas De pistola ¿Me podrían Por favor Dar Ey Munición de bengala Son Granadas En este mundo Todo lo que no es Escribir Se ha vuelto Imposible Me siento enfermo He conseguido Ir al piso De abajo Hay una caja De zapatos Llena de papeles Y libros De Thomas Zane Zane Me cuesta concentrarme Pero he conseguido Leer parte de ellos Es un buen poder ¿Por qué me ve? Escribe sobre musas Y creadores Que inventan cosas fabulosas De un lago mágico Que usan su poder Para dar forma al mundo Un reino de dioses Sueños y demonios Cosas oscuras Que aguardan En el momento De escapar Disfrazados Bajo la piel De personas Ostras Alan Tú estás bien ¿Verdad? Alan ¿Estás bien? A ver Está dudando En plan Este es Donde guarda La presencia propia De los relatos De Lovecraft Volví arriba Arrastrándome Usaré estas cosas En mi historia Suenan creíbles Encajan ¿Es en serio? ¿Utilizarás Lovecraft En esto? Me cago en todo No quiero ver a Cthulhu Es como muy extraño Eso Hablando de eso Cthulhu A ver Prefiero más potencia La verdad Además de que Por lo general Estoy cerca De ellos No Lejos Muchas veces También han visto Eso Muy bien Por cierto Aún no tenemos Fecha Para el Para nuestra Para nuestra Épica pelea Con el mamut El mamut Oscuro Solo en cines Es el primero Lo segundo No me han dado Balas Muy mal ahí Muy mal ahí Prefiero la escopeta El rifle es más como para Cosas lejanas Pero nunca lo uso Es para llamada El secuestrador Me había enviado Un SMS El mensaje Está lleno De faltas De ortografía Y de insultos Wow Me decía Que me diese prisa Muy bien Alan Muy bien Buen resumen O sea Venga Bengalas Ah Ya tomé Cierto No tenía una bengala Y tengo 12 balas De esto También Ok Voy a ir por Mientras Con la escopeta Porque es de las Que tengo más balas Es hacia La izquierda Más a la derecha Pues bueno Si o sea Me gusta O sea Ese tema de Me puedo proteger Pero al mismo tiempo Da miedo Porque yo es que Da un segundo Y ya está O sea Solo es lo que dura El juego Pero si es que Está bien hecho Puedes hasta Tener pesadillas Con el juego Literalmente Pájaros Cago en toda Su puta vida Ah cierto Los vienen antes Hijos de su madre Bien Creo que Sí Creo que Sé lo que quiere El juego No No Pájaros Sé lo que quiere El juego Eh Y logré Darle a muchos Para nada Sabía que eso Lleva a suceder Mi co... Ahí vienen Verdad Espera Acaban de Acaban de De Modificar su trayectoria Por mí Porque yo estaba Girando hacia la izquierda Justo en ese momento Me pregunto Si puedo derrotarle Solo con la lámpara Esta No 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 vi ningún termo No vi ningún termo Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro ¿Cómo es que Solo ellos No pueden Estir toda la ciudad Exactamente Porque Son cuervos Quiero decir Hay bastantes De ellos Bien Debo seguir guardando Las balas Eh Porque Justamente Antes sucedió eso Si me hubiera quedado Sin balas Ahí sí Que son Este El consuelo Linterna No 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 Ver a tu casa A ver poco Yo Eh Ah no Era solo un cambio De este Ah por aquí Por aquí Es que a veces Puedo enfocar Me cago en todo Está buscando Si 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 Ya me acuerdo De los Controles Eh Que dice aquí Tunnel Cut Coul Dunk Lake Ay Nanita Es por allá ¿Verdad? Ala Así Susurrándome Al oído Venga Bien Lo ven Ni siquiera tenía Todas las bengalas Y esto Es otro monoscrito Está en inglés Nightingale Podía sentir Que todos Lo observaban Lo juzgaban Implacables Nightingale Por lo que sabía Todos habían caído Presa del embrujo De Wade Para acabar Un trabajo Había que hacer Lo que fuera necesario Ah El del FB ¿Verdad? Es el del FB ¿Verdad? A ver Con solo Dos minutos De aparición Ya me cae mal Ese sujeto ¿Qué quieres que te diga? Demasiadas Balas Demasiadas Ya está Contra qué? Dime A ver Venga Dale Ahora A la pelea Contra un derrumbe Ostras El señor Del hacha A ver El hecho De que tú Que es el final Este Ay no Me cago en todo Bien 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 ¿Y ya? ¿Es en serio? Literalmente solo lancé en la granada esa Ey Literalmente solo lancé en la granada esa Más que nada Más que nada porque dije Ok Mato a los pequeños y al grande ya me hago cargo yo Pero Wow Wow No sabía que podía morir con una granada Lo ven a eso me refiero por ejemplo Con el tema de los del Con modo experto aquí Supongo que es así O sea En plan dos granadas Necesita dos granadas para morir ese Pero luego hay como Que Cuatro granadas En todo el juego Lo típico Aunque no sé A ver Aumentándole el daño Simplemente creo que Quedaría No quedaría bien Porque quedaría muy soso el tema de A ver te hago más daño y ya está Tendría que subir por esta galería Para poder continuar Sí Ahí veo la luz No sé Sí Ahí veo la luz Venga Que sea Ahí sí Lego Y sobre el tema de Lego No jugué a los otros dos Por cierto No jugué a los otros dos De hecho Primero debo cruzar Ahora me estoy recordando De las partes de Lego Donde estás con el otro Y el otro Y el otro tiene que En plan Mover otra cosa Es un juego para dos Literalmente O sea Creo que todos los Legos Serán para dos 100% El de Lego Star Wars También creo que por ahí Estuve jugando un poco Ya pero Yo como hago esto Si salto aquí Eso está ahí Eso está ahí ¿Puedo saltar ahí? En plan agarrarme No 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 Adiós Alan Los progresos De verdad Pueden entender mejor Los acontecimientos Eh Tendría que subir Por esta galería Para poder continuar Hombre Tienes que estar atento A muchas cosas La maquinaria Para subir Pues que luego Esto ya no tiene sentido Ok Al parecer no puedo agarrar A superficies Lo cual es como What? Pero bueno Veré que más puedo hacer Con esto Ah Ahí hay una parte Ya Acá 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 Bien A los otros dos Nunca lo jugué Y es como que es Como un crossover También más épico Ahí con todo Y con Batman Voy a hacer Mi propio Batman Contra Superman Como que suele Con Harley A ver Gracias Por Por explicarme Que no puedo ir por ahí Supongo Entonces por aquí Ya está Bueno De verdad Nunca De verdad me sorprendí A verlo derrotado Tan rápido Simplemente eso Típico juego de acción Con los pateas Y ya está Au Y hasta el final Ya está Puzzle completo Acabo de gastar otra bala Y no sé qué Acabo de gastar otra bala La verdad Porque antes Recargué Ah creo que fue Antes de que guardara Y por eso No sé Ah puede que hacer Ya está Sal de la mina De plata Pero no me decían Que tenía que venir A la mina Wow Bien Salí So Digo luna Por cierto Espera Eso es algo Que quería preguntar La luna En luna llena No se hacen No se hacen Hasta flow Ellos Porque a ver Ahorita estoy Como una linterna Que es como Que fuente De luz Artificial Pero Para ellos La luna También debería ser Mate O sea Luna llena Quiero decir Y de que Por qué Fácil La luna llena Simplemente Refleja La luz del sol O sea Si hay Pequeñas luces Que claro El sol No es como Que se apague De noche Y la luna Es como Que al ser Como es De blanca La refleja Y claro Eso debería llegar Al menos un poco Un poco Y eso mínimo Los hará En plan Eso De toma este Oh Entonces Si tenía que bajar Bien Te golpea La enfermera Ciclair Enfermera Ciclair Wow Señor Deje de ver Thor Señor Deje de ver Thor Oh Enfocar ¿A qué? Espera Allí apareció Enfocar Enfocar Pero no Enfocar ¿A qué? Ya lo estoy dando No ¿En serio Voy a ir hasta allá arriba? En plan Eran como los Como el logo Este Del ¿Cómo se llamaba? Los de Dreamworld ¿No? Sí Como el logo De Dreamworld En plan No No Eran los De Los que tenían Un nevado En su puerta Ah No No me Recuerdo ¿Cuánto vamos? Por cierto No se me pasa Y Pasa lo que pasa Me Veinticinco minutos De hecho Me gusta la actualización Del OBS Aparece un montón de pauses Todo épico Bueno Chao